¿Quién dijo que no iba a haber fiesta? Y pues están muy equivocados Este 30 de septiembre hay fiesta ¿Qué digo fiesta? Hay fiesta o no nace en tu pataro, Guanajuato No vale nada la vida Y ya lo sabes que es en honor y gloria Al santo patrón San Miguel Arcángel Agárrate de las brochas porque te voy a quitar la escalera Vámonos a tu pataro, Guanajuato Este 30 de septiembre Para festejar al santo patrón San Miguel Arcángel Y lo festejamos con un jaripeo Un jaripellazo sumamente impresionante Y esto va con la celebración del 68 aniversario De la monumental de tu pataro, Guanajuato Sí, la monumental plaza de todos San Miguel Arcángel de tu pataro Llevando a cabo un torneo relámpago de jinetes Torneo relámpago de jinetes que te pondrá al filo de la butaca Estará impactante Una selección de cuadrillas de jinetes de Hidalgo Los indestructibles de Hidalgo Que te impura pata pesada Que no tienen miedo a jugarse la vida por la victoria En un combate que echará chispas Por ganarse un apreciado trofeo inigualable de valor Y estos cinetes se enfrentan con los mejores toros de la ganadería de San Pedro de los Naranjos Guanajuato La satánica de Javier Hernández Vaya, vaya, que tonazos de la satánica En el micrófono se pega Alejandro Débora Carvajal El famoso carnelito Y también contaremos con la participación Del mejor payaso de Jalipo en todo México El payaso la chispa del Estado de México ¿Y sabes qué es lo mejor? Que el público presente será el juez de la eliminatoria Jinete por jinete hasta el... ¡Era el campeón! Y para darle sabor al caldo en los Ones Llega la banda que anda pisando firme en cada una de sus presentaciones Recorriendo toda la República Mexicana Directamente desde Mazatlán, Sinaloa Que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se ensayan todo el día Gente loca ¡Banda El Puerrito de más aclarecidas! Quiero tomar unas copas Que vengan unas tras otras Pero no para olvidar ¿Qué entendremos para los oídos exigentes? La banda del Puerrito y para el pueblo De la estación Joaquín Banda Joaquinense ¡Banda Joaquinense! Y la verdad Estoy mucho mejor sin tus besos Y por si fuera poco La banda más joven del bajío La que va rompiendo barreras con su estilo musical Banda Los Reyes de Guanajuato ¡Banda Los Reyes de Guanajuato! Daremos inicio a los 2.45 de la tarde Sea puntual Donativo voluntario para el estacionamiento 50 pesillos Esto ayudará Para que siga siendo símbolo de tradición Esta gran fiesta Podrás ingresar con tu comida y tus bebidas Prohibido entrar con bebidas embriagantes Evita llevarlas porque se te quitarán Con las autoridades competentes Al terminar este jaripellazo Nos vamos al méritito centro de tu pátaro Para levantar polvadera Con un impresionante bailazo de feria Con las agrupaciones presentes en el jaripellón Y las escuchas en el jaripeo Y las escuchas en el baile Y que suenen las notas de mi acorredión Va a cantarles un corrido una canción Y con una bucanita con cranberry Vamos Los organizadores de la Ciudad de México y el Estado de México Les dan las gracias A licenciado Mauricio Arce Canchule A Calde de Cuerámaro Por todo el apoyo brindado Estricta vigilancia No te lo puedes perder Patrocinador oficial Cerveza Tecate Nos vemos en Tupator Guanajuato Este 30 de septiembre . 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 Gracias por ver el video.